Música Realizando una obra en beneficio de la educación, el presidente municipal Rafael Mercado Sánchez asistió a la Escuela Primaria Tierra y Libertad, ubicada en la cuarta sección de San Jerónimo, para dar inicio a lo que será la barda perimetral de la institución, contribuyendo con esta a la mejora de la infraestructura educativa. Con una inversión de 153 mil pesos, se beneficiará a la comunidad que cuenta con un aproximado de 250 habitantes. Una barda que salvaguarda la integridad física de estos niños aquí presentes. En representación del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, Paulino Colín de la O, indicó que la educación es un pilar para que la sociedad crezca y se desarrolle. Por eso, invitó a los maestros a seguir trabajando. Quiero, a nombre del señor gobernador, invitar a los maestros que sigan trabajando, que les sigan echando ganas, porque ustedes son los sembradores de los ciudadanos, que el día de mañana hacen que su comunidad se mejore, hacen que el municipio avance, y por qué no decirlo, que el Estado, que el país, también se desarrolle. Por su parte, el director de la Escuela Primaria Tierra y Libertad, agradeció por la ayuda que beneficiará a todos, e invitó a los padres de familia a colaborar con esta obra. Además, exhortó a los niños a seguir estudiando. Y a los niños, pues que sigan estudiando, que les sigan echando ganas, para que también nosotros podamos apoyarlos. En presencia del Cabildo, el presidente municipal y el director de la escuela, colocaron los cimientos de esta obra, que resguardará la seguridad de los niños en la Primaria Tierra y Libertad. Gracias por poner la barda aquí en la escuela. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias! ¡Gracias!